amigos cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy el níquel para los que no me conocen y en esta ocasión me encuentro aquí en el zócalo del puerto de acapulco porque les voy a mostrar el lugar donde venden los elotes más exquisitos de aquí del puerto y los que yo considero que son los mejores de aquí del estado de guerrero moverán aquí pues ahorita se los voy a mostrar vamos a pasar al lugar en la parte de atrás se encuentra donde está todo aglomerado de puestos ambulantes que se dedican a vender tanto elotes esquites plátanos fritos y todo tipo de chucherías que pueden encontrar aquí en el lugar la verdad si vienen aquí al puerto de acapulco darse una vuelta si vienen de vacaciones tienen que venir a visitarlo en la parte de enfrente también van a encontrar lo que es el acarrei el barco que les da el paseo por la bahía así que pueden aprovechar las dos cosas y pues bueno soy el níquel y bienvenidos a este vídeo y gente pues aquí en la parte de atrás se encuentra el lugar que les comento para que lo encuentren en el google maps la calle se llama la quebrada y es exactamente atrás de donde está la catedral del zócalo de aquí el puerto de acapulco ahorita vamos a disfrutar de unos elotitos y unos esquites y por qué no hasta de un plátano frito voy a pasar voy a checar los precios para que se los pueda comentar aquí en este vídeo para que más o menos tenga consideración de cuánto es lo que cuesta pues bueno miren ya se está formando la fila la neta viene muchísima gente pues vengan a darse una vuelta estos son los famosos elotes de aquí del puerto de acapulco y 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 comprar la verdad vengan a darse una vuelta aquí atrás del zócalo si tienen la posibilidad si tienen la oportunidad si viven aquí en el puerto y no han venido a probar estos elotes de verdad que se están perdiendo de mucho el precio de cada uno es aproximadamente 20 pesos los esquites andan entre 10 15 20 25 para que más o menos tenga consideración los costos están súper buenísimos y una de las principales características que tiene aquí el lugar donde venimos es que puedes escoger entre varias salsas que tienen ellos se ve que varias las preparan ahí mismo la señora que los vende y algunas otras pues son de bote como las que pueden encontrar en el supermercado de verdad cuando puedan ven a darse una vuelta estos son los elotes miren nada más son una belleza así como ven amigos ustedes creen que estos sean los mejores elotes del país pues bueno aquí en la parte de abajo se encuentra el espacio para los comentarios déjenme un comentario de dónde son ustedes y de dónde creen que se encuentren los mejores elotes del país y del mundo esto fueron los famosos elotes de aquí del zócalo del puerto de acapulco en la parte de abajo también se encuentra lo que es el botoncito suscribir suscríbanse a mi canal espero que estén disfrutando mi contenido activan la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un vídeo y pues bueno yo les mando un fuerte abrazo soy el níquel para los que no me conocen y los veo la próxima adiós amigos